Oye, tu conoces a Yamper, ya perdiste Compadre, Carlos Garzón y Andreita, mis amigos Ay, dime si pensaste que todo el tiempo yo te iba a estar rogando Dime si creíste que nunca podría superar tu amor Tú estás equivocada pues ya de estas fuera del límite Porque ahora tú quieres con papi y yo ya no quiero tu amor Porque cuando te quise tú no quisiste y quien no quiso cuando pudo nunca va a poder Ahora vienes como niña arrepentida y solo te pico de espanto que a perder Porque ya yo tengo quien me quiera, ya tengo quien me dé mis besitos Así era que quería yo una hembra que fuera de bonita conmigo Así era que quería yo una hembra que fuera de bonita conmigo Sentimiento Jorge Jerez Boca Bonito Agua para Andrés Pavón, Punta Boroco y el grande del Magdalena, Eder Sánchez Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, y chorrojas Oye, alianza el mente, Dios tiene la razón Algo si es muy cierto que yo te quise pero fue hasta aquel momento Tuviste el privilegio de causar en mi muchas emociones Pero como ves el tiempo va pasando y todo queda insupuesto Hoy llora y te arrepientes porque ya no puedes probar este caramelo Porque cuando te quise tú no quisiste y quien no quiso cuando pudo nunca va a poder Ahora vienes como niña arrepentida y solo te digo que toca perder Porque ya yo tengo quien me quiera, ya tengo quien me dé mis besitos Así era que quería yo una hembra que fuera de bonita conmigo Compadre Freiland y Diana en todos los clubes Porque ya tengo quien me quise porque ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me dé mis besitos Así era que quería yo una hembra que fuera de bonita conmigo Cierto, Camilo Tamayo, Eilenla, mis compadres kanal me que fuera de bonita conmigo Cierto, Camilo Tamayo y D Raymond